Bueno, un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, señores. Hoy quiero hablarles de un tema noble de un libro. Hoy quiero presentarles el libro este, Tani Pérez, From Cuba to Cooperstown. Es una biografía de Tani Pérez, nuestro miembro del Salón de la Fama, escrita por el periodista John Herardi, un hombre que trabajó para el Cincinnati Squire mucho tiempo y que cubrió durante décadas la carrera de Tani Pérez, Atanasio Pérez. Los americanos le decían Tani, por eso el libro es Tani Pérez, pero es nuestro Tani, un hombre que he tenido la suerte de conocer durante mucho tiempo porque trabajaba de asistente especial en los Marlins y yo llevo ya casi 12 años cubriendo a los Marlins de Miami y he tenido la suerte de estar mucho tiempo al lado de Tani y saber la clase de persona que es. Este es un libro que se va a estar presentando para los que viven en Miami en Cuba Nostalgia. Va a ser viernes, sábado y domingo, Cuba Nostalgia. Ahí pueden comprar el libro, pero también el libro está en Amazon. Lo pueden comprar ahí y les digo, es una lectura tremenda. Es una lectura tremenda porque es la historia de Tani y es la historia de Cuba. Es todo lo que pasó en ese momento de ruptura cuando Tani tuvo que abandonar el país porque le dijeron que o regresaba y se acababa su carrera profesional o tenía que quedarse en los Estados Unidos y él decidió seguir su sueño. Muy jovencito, con 17 años lo firmaron. Y primero estuvo con la selección juvenil de los Havana Sugar Kings y luego pasó a jugar en las ligas menores del Cincinnati. Es un libro magnífico, lleno de fotos. Es un libro donde se detalla ese periodo formacional de Tani Pérez en el Central Violeta, en Ciudad de Ávila. El cariño que él tenía por Mini Miñoso, que era su ídolo y a su vez Mini Miñoso tenía como ídolo a Martín Diigo. O sea, hay un hilo conductor en la historia del béisbol cubano muy bien escrito, muy bien descrito también. La historia de lo que pasó en aquellos años, la historia de cómo Tani sobrevivió en las ligas menores en un momento donde había un racismo tremendo en los Estados Unidos. Cómo llegó a la gran maquinaria roja de Cincinnati. Señores, la gran maquinaria roja, uno de los equipos más emblemáticos de todos los tiempos, que ganaron dos títulos en las series mundiales del 75 y el 76, sobre todo la del 75, donde estaba Tani Pérez de héroe en un equipo y Luis Tian de héroe en otro equipo. Y lo triste es que muchos jóvenes no saben quién es Tani Pérez en Cuba. Muchas personas no saben quién es este héroe porque es un héroe nuestro y muchas personas no saben de su trayectoria, de lo que él logró, de que está en el Salón de la Fama, en Cooperstown y que es un ser humano extraordinario. Muchas personas, desgraciadamente, tampoco saben quién era Luis Tian. Lo vieron por primera vez en el juego de Tampa Bay hace unos años atrás. Y ese es el gran drama que ha pasado con algunos de nuestros grandes peloteros que vivieron en una época donde había una sequía informativa enorme. No es como ahora que hay más amplitud y se sabe, por ejemplo, de Pito Abreu, se sabe de Chapman, se sabe de Gurriel, se sabe de todos los cubanos que están jugando en las mayores en esta época, en los años 70 y mucho antes, en los años 60, aquellos cubanos como Soylo Versalles, Camilo Pascual, Valdeespino, en fin, tantos y tantos peloteros cubanos buenos que fueron héroes aquí en este país, pero en Cuba siguen siendo figuras anónimas. Desgraciadamente nadie se encarga, o muy poca gente. Hay que decir que todavía hay algún que otro periodista que hace un trabajo destacado tratando de echar hacia adelante. Es que no se pierde ese recuerdo, pero desgraciadamente a nivel estatal no se hace absolutamente nada, porque se sepa de figuras como Tani Pérez. Así que todo aquel que pueda comprar el libro, creo que cuesta 9 pesos en Kindle, que es la versión electrónica, y 20 pesos en lo que es el paperback, en papel. Está en Amazon, y aquel que quiera ir a la Cubanostagia, el fin de semana, este viernes, sábado y domingo, lo puede comprar ahí, va a estar de su autor, John Erandi, va a estar allí compartiendo, y también va a estar Tani Pérez, va a estar Tani Pérez, porque este Cuba Nostagia va a estar dedicado a la historia del baseball cubano, y vamos a tratar de hablar con Tani Pérez para ustedes, en cerebro, en los deportes. Ya lo saben ustedes, amigos. Tani Pérez, From Cuba to Cooperstown. Es un libro que todo aquel que quiera saber de la historia del baseball cubano tiene que leer. Es una delicia para la vista, y un recuerdo tremendo para la memoria. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo, porque vengo con esto y con mucho más. Y esto es lo más grande, con lo más grande. Pero lo más grande es esto, ¿no? Tani Pérez. Gracias.